CNCI presenta las más leídas de telereportaje de hoy sábado diecinueve de enero. A sesenta y siete subió el número de muertos. Tras la explosión en el ducto de Pemex en Tlahuel Ilpan, informó esta mañana en conferencia de prensa junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, el mandatario estatal, reportó que entre los setenta y seis lesionados, setenta y tres son hombres y tres mujeres, siete de ellos son menores de dieciocho años y un niño de doce años de edad. Sesenta y seis personas fallecidas y setenta y seis personas heridas. Una fuga de gas se registró esta mañana en la comunidad Palomulato Viejo, Huimanguillo, producto de una toma clandestina, informó Protección Civil. Pemex procedió a cerrar las válvulas. Después de cinco años y seis meses de estar en prisión, al exsecretario de Finanzas de Andrés Granier, José Manuel Saiz Pineda, le fue otorgada la libertad personal absoluta, por lo que ya reposa en su casa de Villahermosa. Saiz Pineda llevará su proceso con tres medidas cautelares, garantizar el pago de una fianza de doscientos mil pesos, presentarse, firmar cada quince días y no salir del estado ni del país, explicó su abogado defensor, Raúl Cid Osorio. Todavía no puedo hacer declaraciones porque estoy sujeto a proceso. Yo les agradezco el interés y en el momento jurídico que sea posible, haré las declaraciones que yo crea conveniente. ¿Cómo se siente usted? Anímicamente. Muy bien, anímicamente muy bien. Y les aprecio mucho su interés. ¿Cree que fue un preso político, como se ha señalado? Un preso político, señor. Respetuoso de los procesos que emiten las instancias judiciales, se dijo el gobernador Adán Augusto López Hernández, sobre la salida del exmandatario Andrés Granier, y el exsecretario de Finanzas, José Saiz. En una sesión extraordinaria, con 91 votos a favor, el Pleno del Senado de la República eligió a Alejandro Gertz Manero como el primer fiscal general de la República para el periodo 2019-2028.